Una de las características más importantes del cine de Alejandro Galindo está en ese enfoque sociológico que predomina en cada una de sus cintas. Sin importar si es una comedia o un drama, sus películas conservan una sensibilidad social poco común para la época y que evita la condescendencia para favorecer una perspectiva mucho más real de los problemas de aquella sociedad mexicana y que todavía en este siglo XXI siguen siendo prácticamente los mismos. En la película que nos ocupa esta ocasión, Alejandro Galindo se atreve a exponer y estudiar uno de los fenómenos sociales que más nos han marcado en nuestra historia reciente. Migrar a otro país en busca de oportunidades que no te puede dar el tuyo propio. Espaldas mojadas es una película de 1955, pero que para su tiempo se nota bastante adelantada técnica y narrativamente. En ella, Alejandro Galindo hace uso de sus mejores recursos para contar la historia de las personas que se atreven a cruzar la frontera de una forma realista y humana. En su dirección, podemos notar que combina elementos documentales que le otorgan ese toque de realidad que marca el tono de toda la cinta, presentándonos este contraste entre países que son tan cercanos y que al mismo tiempo pareciera que están siempre peleados. Uno de los muchos elementos que queremos destacar de Espaldas mojadas es su ensamble de actuación. Nada más fíjense en las personas que aparecen en pantalla. David Silva, Víctor Parra, Marta Valdés, Oscar Pulido, Pedro Vargas, José Lías Moreno, Lola Beltrán, Carolina Barrett y bueno, hasta Eulalio González, el piporro. Todos comprometidos con su papel y dando eso que se espera para una película tan importante como esta. Tenemos que decir que los estadounidenses, como buenos capitalistas, tienen una forma medio mañosa de clasificar el cine para separar los temas sociales de la ficción. Y pareciera que Alejandro Galindo tomó esta idea para darle la vuelta y presentar un drama de temas sociales, como ellos lo llaman, en el que ambos lados terminan retratados en su ambigüedad, desde la más cruel y abusiva, hasta la dependencia mutua que no se reconoce abiertamente. Yo te los pongo en el otro lado y allí los suelto y que se las averigüen solos. No son mis hijos. Pero contratarlos así, sin papeles, me puede comprometer. Son los chances de su negocio. Esto lo hace a través de un ejercicio sociológico de las personalidades, tanto de mexicanos como de gringos, y además busca darle visibilidad a esas personas que no se sienten ni de aquí ni de allá. Llámese les pochos, chicanos o simplemente mexico-americanos. Es que no sé cómo pedirlo. No sé inglés. Si quiere deme, yo le compro uno. Que sean cuatro. Y decimos esto porque si Espaldas Mojadas estuviera firmada por un John Ford con un guión de John Steinbeck, seguramente se hubiera ganado ocho Óscares, una palma de oro y el Congreso de Estados Unidos ya la habría decretado para su preservación por su relevancia histórica, cultural y social. Pero como es de Alejandro Galindo y es de México, la cosa es un poco más complicada. No hay tanto mitote para un chapuzón. Para las veces que yo he cruzado. Y hablando de John Ford y Steinbeck, podemos resaltar el paralelismo de esta película con las viñas de la ira. Sobre todo en esta escena donde vemos la interacción de estas personas entre las vías del tren, que en un momento de descanso comparten entre sí sus motivos por haber migrado. Una escena igual de potente, aquella donde Tom Jode conversa con otras personas que se vieron obligadas a dejar su hogar durante la Gran Depresión en el Medio Oeste estadounidense. Solo se necesitan pequeños momentos como estos para entender quiénes son y cuáles son sus historias. Tal vez el mejor ejemplo de lo bien que está dirigido su ensamble. Galindo encuentra la manera de resaltar cada aspecto para transmitirnos la sensación de nostalgia y melancolía que sienten estas personas. También hay que resaltar las ideas colocadas a través de la fotografía de Rosalía Solano, sobre todo por el manejo de un contraste entre el día y la noche. Porque con la luz del día, y en el desierto, habla de desgaste y agotamiento de quienes son explotados en las vías del tren sin poder escapar. Como diciendo, ahí no todo lo que brilla es oro. Y por otra parte, en las escenas de noche, donde realiza tomas como esta que describe visualmente el tema de toda la película. La incertidumbre de los migrantes en absoluta oscuridad en su intento por pasar la frontera sin saber si realmente lo lograrán. Esta idea de contraste incluso es llevada más allá cuando vemos la secuencia nocturna en el río al comienzo y al final de la historia. Al inicio, de un lado los mexicanos son los buenos, y del otro los gringos los malos. Pero justo antes del final, estos papeles se invierten. Son Galindo y Solano, mostrándonos que ni ellos son todos malos, ni nosotros todo lo buenos que decimos ser. ¡Now, mister! ¡You go home! En español, te vuelves a tu casa y no vas a tener dificultades. ¡Ah, alto! La chamarrita. ¿Qué le van a hacer? Este contraste funciona porque constantemente en la película estamos viendo momentos de tensión muy bien construidos. ¿Has visto a un mexicano con una chamara de cuero, café, sombrero de color así? Y que desemboca, en la que creemos, es una de las mejores peleas de cantina que hayamos visto en el cine mexicano. O inclusive en el cine en general, pero eso ya dirán ustedes. Esta forma tan incisiva de analizar a la sociedad mexicana y sus problemas no es algo nuevo de Galindo. Ya nos había mostrado el rostro de la violencia intrafamiliar en una familia de tantas o el del resentimiento en los Fernández de Peralvillo. Y ahora nos cuenta una historia de gente que se tiene que ir del país para buscar otras oportunidades porque simplemente en donde están no las hay. Y esto es algo que pasa todavía en México, en Guatemala, Honduras, El Salvador y cualquier país donde la gente se ve orillada a migrar. Pero también es un estudio muy profundo de esa relación de amor-odio que tenemos con Estados Unidos. Por eso decimos que Galindo se adelantó a todos entendiendo muchas de nuestras problemáticas actuales, avisándonos hacia dónde teníamos que voltear. Ya saben cómo es esto de YouTube. Si no quieren que nos veamos orillados a tomar nuestras cositas para ir a probar suerte en el gabacho piscando frijoles, un pulgar y su opinión serían de mucha ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!